Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre le saluda, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí en la Columbus Studio Control Boot. Oigan, ¿qué importancia le dan a ustedes a compartir lo que saben? ¿Y qué tanto tiempo y energía de calidad ustedes están invirtiendo en pro de otra persona o de otras personas? Separar un poco de espacio en tu agenda, uno o varios días de la semana, para hacerte cargo de alguien más. Y, ojo, y esto lo digo con conocimiento de causa, cuesta trabajo porque hay que pagar un precio, ¿sí? Porque no solamente decir, ah, voy a ayudar a alguien a ver, y ya, ¿no? Sino que no va a ser sencillo, va a ser complicado y te va a tomar, te va a tomar ahí bastante de tu energía, ¿no? De tu entusiasmo. Pero, ¿por qué recomiendo que sí lo hagamos? Porque desde mi perspectiva personal y profesional, es la mejor manera de garantizar que nosotros vamos a trascender en la vida. Que vamos a ser recordados, porque yo no creo que nadie te recuerde por la cantidad de medallas que te ganaste, o por los títulos que tengas colgados en tu pared. O sea, el ego wall, ¿no? Que está importante, sí está bueno, pero para uno, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy a salir con mi jarra a llenar el vaso de otras personas, no? Inclusive a veces ese llenar el vaso implica en el que tengo que decirle a la persona, saca tu vaso y voltealo. ¿Sí? Porque hay mucha gente que necesita ayuda y le cuesta trabajo uno aceptarla o le cuesta trabajo pedirla, ¿no? A veces de repente no nos gusta hacerlo, pero si ustedes siguen este ejemplo es ir a ver a cuántos puedo ayudar, ¿no? Y fíjense lo interesante de esto, y lo estaba platicando con mis atletas esta semana, de cómo hemos visto su transformación personal, cada uno en lo individual. Pero hay de ciertas personas en específico, como el caso de Leo, ¿no? Que hace algunos años se acercó con nosotros porque quería correr un maratón, lo ayudamos. Y después el reto, el reto importante que él quería era hacer un triatlón como nosotros, ¿no? Pero no sabía nadar. Le dije, no te preocupes, todo el mundo podemos aprender a nadar. Ciertamente aprender a nadar, andar en bicicleta, es algo que se debe hacer cuando uno es niño. Yo aprendí a nadar en bicicleta desde muy chavito, la verdad estaba en segundo de primaria, pero aprendí a nadar a los 50 años, en el 2015, y la verdad me costó muchísimo trabajo. Hoy que estoy entrenando a personas para que aprendan, ya cuando están grandes, es un tema, ¿no? Pero cuando la persona tiene, porque esa es clave, si ustedes van a ayudar a alguien, tienen que encontrar un ingrediente clave en la otra persona, que tenga la voluntad. Ya todo lo demás, teniendo la voluntad, tú la puedes ayudar a hacer lo que quieras y aprender lo que quieras, pero siempre, solo y sí, tiene la voluntad, ¿no? Porque obviamente va a tener que pagar un precio, se va a tener que sacrificar, va a tener que hacer un esfuerzo extra. O sea, nadie dice que va a ser fácil, o sea, pues le va a costar bastante trabajo, pero cuando tú te pones a aprender algo nuevo y que es difícil, pues es mucho más sencillo si te acompaña alguien, ¿no? Por eso también la importancia de que aunque tú seas instructor, o seas coach, o seas preparador, o seas lo que seas, tú también necesitas ayuda. Eso algún día sí tengo la oportunidad de hacerlo en persona. Les voy a poner un ejercicio que me puso mi instructor para decirme, mira, Pepe, tú ya sabes todo esto, y tienes todas estas credenciales, y tienes todas estas habilidades, y tienes todo esto y está muy bueno, ¿sí? Pero necesitas ayuda, ¿sí? Y me quedó claro porque yo le puedo enseñar a un montón de gente a andar en bicicleta y a desarrollarle la biomecánica para que le vaya muy bien, pero nunca lo voy a poder hacer conmigo, pues yo no me puedo ver a mí mismo, ¿no? Entonces necesitamos también ayuda. Pero fíjense, si ustedes sean a la tarea y son pacientes y van con calma ayudando a esta persona, o a las que sean, a que se transforme, híjole, el premio es simple y sencillamente espectacular. O sea, hoy que nosotros vemos que ya leo nada en la alberca con nosotros, que ya está en el carril de los rápidos, inclusive nada más rápido que yo, de no nadar absolutamente nada, así literalmente. O sea, la primera vez que él vio el mar en su vida, yo lo metí a nadar 1500 metros. Imagínense, imagínense eso, ¿no? Pero puede ser con la actividad que ustedes quieran, puede ser con la disciplina que ustedes quieran, la que ustedes dominen, dense esa tarea de encontrar a alguien que ustedes se puedan hacer cargo invirtiendo un poco de tu tiempo y tu energía, como nos lo dice Simon Sinek, y esperen el cambio en el largo plazo, se van a sorprender. O sea, la verdad, el sábado vamos a estar en conmemoración porque vamos a entrar a un maratón acuático, que son 12 horas nadando por equipos en relevos. Cada persona, son cuatro en el equipo, cada persona tiene que nadar mínimo 200 metros por turno, y así el evento dura 12 horas, ¿no? Empieza a las 7.30 de la mañana y termina a las 19.30 horas. Yo ya lo he hecho dos veces y es espectacular. Es un evento de mayor, no es de tanta demanda física, pero más bien es un reto a la mente, ¿no? O sea, el estar ahí metido en un lugar 12 horas colaborando en equipo, cuidándose los unos a los otros, está bien interesante, ¿no? Pero lo que va a ser de mucha celebración es que va a estar Leo. Y Leo tiene, que les gusta, tres años que aprendió a nadar, ¿no? Y ahora ya va a poder entrar ese tipo de competencias. Entonces, si ustedes ven una serie que está en Netflix que se llama Playbook, o si ya la vieron no me dejarán mentir, en el capítulo 2, en el episodio 2 donde está el coach, Doug Rivers, él le dice a sus atletas, ojo, no te estoy entrenando a quién eres tú hoy, estoy entrenando a la persona a la que te voy a convertir dentro de cuatro años. Y cuando ustedes son el responsable de otras personas, si desarrollan ese potencial de ver el potencial de los demás, o sea, de ver a las demás personas con muchas expectativas y ayudarles a que se la crean y que si pagan este, si recorren este camino lo van a lograr, híjole, yo les garantizo que es fantástico, es delicioso, porque yo creo que esa es la mejor manera de contribuirle a la humanidad, es la mejor manera de dejar algo aquí en la Tierra, en este pequeño espacio de tiempo en el que vamos a estar. Y algo que va a pasarles también, porque obviamente lo vamos a hacer sin estar esperando algo en retorno, pero que es poco probable, porque lo que sí va a pasar siempre que ustedes ayuden a alguien, cuando se sienten en su cama en la noche a descansar, aunque la persona no te haya dicho a ti absolutamente nada, ni gracias, porque a veces tú ayudas y no te dan las gracias, que no lo estás esperando, pero sí vas a tener esta sensación de realización. De hecho, es una palabra en inglés que a mí me costó mucho trabajo, comprenderla, interpretarla, el fulfillment, la realización, igual que el stillness, o sea, la imperturbabilidad. Fíjense qué bonita palabra, imperturbabilidad. Son dos conceptos que los entendí muy bien en la pandemia, pero esta realización que te queda a ti porque tú decidiste ayudar a otra persona o a otras personas, híjole, es fantástica y se queda para siempre. Así que ahí les dejo el tip, ayuden a otras personas, invierten un poco su tiempo y energía, como nos lo sugiere Simon Sino, que en sus videos, en sus libros, en sus canales, y cárguense de oxitocina y disfruten, disfruten mucho cuando vean que otra persona tiene un gran logro, gracias a ese pequeño esfuerzo que ustedes hicieron. Gracias por escucharme, esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!